Música Éxitosa jornada de vacunación anti-Covid la que ha tenido lugar este martes 25 de mayo en Vitigudino en esta ocasión con los nacidos entre 1962 y 1965 cerca de 750 personas procedentes de las zonas de salud de Alderávila, Lumbrales y Vitigudino residentes en 55 municipios repartidos por todo el partido judicial y a los que se les administraba la vacuna de Janssen de este modo aunque con un grado inferior de efectividad respecto a otras vacunas una de sus ventajas es que su efectividad se consigue con una única dosis por lo que los vacunados este martes en Vitigudino con la vacuna de Janssen no deberán someterse a una segunda dosis en esta ocasión les llegaba el turno a los que este año cumplen entre 56 y 59 años y entre ellos se encontraban el diputado provincial de ferias y el alcalde de Barroco Pardo Jesús María Ortiz así como la alcaldesa de Vitigudino Luisa de Paz que prácticamente coincidían a la hora de vacunación como jornadas anteriores excelente trabajo del equipo sanitario de Vitigudino y los voluntarios de protección civil el inicio de la vacunación comenzaba unos momentos antes de las 10 de la mañana con los nacidos en 1962 tres líneas de vacunación con siete profesionales de enfermería y dos médicos acabaron con la cola en poco más de una hora de vacunación llegadas las 11 de la mañana las puertas del frontón de pelota de Vitigudino aparecían descongestionadas tras vacunar a los nacidos en 1962 y parte de los nacidos en 1963 cuyo turno debía comenzar a las 11.20 horas pero la excelente organización facilitó la rápida administración de la vacuna lo que hacía que se lograra ganar 30 minutos al calendario de vacunación dividido en franjas de edad a partir de la primera hora de vacunación conforme iba llegando el público al frontón el equipo sanitario le administraba la correspondiente dosis de Janssen y tras la espera de 15 minutos 30 para los alérgicos abandonaban el punto de vacunación tras esta jornada de vacunación masiva se espera que la próxima semana dependiendo de la disponibilidad de vacunas les llegue el turno a los nacidos entre 1966 y 1969 es decir los que este año cumplen entre 52 y 55 años grupo que como el de los nacidos entre 1962 y 1965 es de los más numerosos que el de los nacidos entre